This meeting is being recorded. Adelante, por favor, aquí en la Plataforma 2, Ticket L25. Sí, señorita. Por favor, tome asiento. Muchas gracias. Bienvenido. Muy buenas tardes. Le saludo a Margarita Ramos. ¿En qué puedo ayudarlo? Sí, vine porque deseo solicitar un préstamo. Lo que sucede es que quiero comprar una casa. Ya tengo algo raro, pero es muy pequeño. Claro, cómo no. ¿Me permite el número de DNI? Sí, por supuesto. 739-298-38. Ok, joven Carlos Soto, ¿verdad? Sí, ese mismo. Muy bien, joven Carlos. Si me permite, le estoy validando en el sistema si la información que tengo está actualizada. Ok. Su número de celular es el 940-976-193 y su correo es carlos13.com. Sí, ese mismo señorita. Bien, joven Carlos. Coménteme, ¿tuvo algún problema al momento de hacer la fila? Sí, esperé demasiado tiempo en la fila y me ha hecho perder demasiado tiempo. Lamentamos las molestias que le hayamos hecho pasar. Estamos tratando de atenderlos de una manera más eficiente. No lo dudo. Bien, joven Carlos. ¿Cuál es su estado civil? Casado. Perfecto, joven Carlos. Revisando el sistema, viendo su perfil y por lo que me comenta, puedo confirmar que en efecto podemos ofrecerle el programa Mi Vivienda, el cual cuenta con unos maravillosos beneficios por usted. Mi Vivienda. Nunca había escuchado algo así. Es un programa del Estado que impulsa la adquisición de vivienda mediante un crédito hipotecario. Ah, señorita, pero ¿cuánto interés me cobrará? Además, poquito tiempo. Quizás me den para cancelar y yo lo que quiero es que sea un plazo mayor. Todo lo contrario, joven Carlos. Usted puede elegir el plazo de financiamiento. Va entre 5 a 25 años. Coménteme, ¿cuál es el valor de la vivienda que desea adquirir? El valor sería de $155,000 y no tengo tanto dinero para la cuota inicial. Tranquilo, joven Carlos. Usted solamente estaría aportando el 7.5% de la inicial de su casa y también los pagos de las tasas de interés se van a mantener iguales. Más super. El otro banco me está ofreciendo solo el 7% de mi cuota inicial. Entiendo, pero las tasas de interés que estamos ofreciéndole son las más bajas del mercado. Solo sería del 8.3%. Bueno, la tasa de interés que me ofrece el banco de BSP es menor que me han ofrecido, pero no sé. Verán, no es solo eso lo que le estaríamos ofreciendo. Además, uno de los grandes beneficios que le brinda este crédito es el bono del buen pagador, el cual es una ayuda económica para el pago de su cuota inicial. Este bono permitirá que se reduzca el aumento de sus cuotas mensuales. Suena bastante bien, aunque aún así sigo pensando que la tasa es muy alta. Entiendo, señor Carlos, pero póngase a pensar. Sería lo mismo que estaría pagando en un alquiler. Es mejor que comience ya con la adquisición de su nuevo hogar. Va a ser una muy buena inversión para su futuro. Sí, está bien. Me quedo con esta propuesta. Disculpe, joven Carlos. ¿Tendrá usted algún familiar o conocido que requiera o esté interesado en algún producto de nuestra financiera? Creo que si tengo un amigo que quiere un crédito también, pero bueno, debería mejorar su fila de cola, la cola de fila, ¿no? Que es demasiado tiempo que estamos esperando. Entiendo. Como le comento, estamos constantemente tratando de mejorar nuestro servicio al cliente. No se preocupe. Me podría brindar, por favor, el nombre completo de su amiga y su número de celular. Nosotros nos vamos a comunicar con ella y ofrecerle el producto que se adecua a su necesidad. Sí, claro. Su nombre es Fabiola. Su número de celular es 950-985-241. Perfecto, joven Carlos. Nos comunicaremos con su amiga. Volviendo a lo de usted, joven Carlos, usted entonces estaría adquiriendo el crédito hipotecario del programa Mi Vivienda. Así es, señorita. Muy bien. Solamente necesito su DNI, copia de recibo de agua o luz y que su sueldo sea mayor a 1500, lo cual he corroborado en el sistema que es así. Sí, se lo tengo a la mano. Muy bien. Promítanme, por favor, un momento para poder imprimir el contrato. Listo. Solo necesito que firme estos documentos. Aquí se encuentran los detalles del contrato y, por favor, coloque su huella. Por acá. Listo, señorita. Muy bien, señor Carlos. Le comunico que en estos días nos comunicaremos con usted para que se le entregue lo que es el crédito hipotecario, con el valor estimado de $155,000 con una tasa de interés del 8.30%. Está bien. Espero lo comento. Muchas gracias. ¿Eso sería todo? Sí, señor Carlos. Eso sería todo. Igualmente nos vamos a estar comunicando con usted para brindarle mayor información y acompañarle en su proceso de adquisición de su nuevo hogar. Que tenga buen día. Gracias. Ok, gracias.